Como una flor silvestre que su aroma no extingue Rosa que en la mañana se llena de esplendor Para lucir hermosos sus pétalos radiantes Así eres tú mi vida como una bella flor Mas no una flor cualquiera que nace en las praderas Una flor cultivada con esmera tensión Que en sus pétalos guarda un algo incomparable Que llena de ternura todo su alrededor Serás la preferida en el jardín de mi alma Serás la única rosa digna de mi atención Y llevarás tu nombre como rosa divina Y serás en mi vida la flor de mi ilusión Más no una flor cualquiera que nace en las praderas Una flor cultivada con esmera tensión Que en sus pétalos guarda un algo incomparable Que llena de ternura todo su alrededor Serás la preferida en el jardín de mi alma Serás la única rosa digna de mi atención Y te darás tu nombre como rosa divina Y serás en mi vida la flor de mi ilusión Que llena de ternura todo su alrededor ¡Gracias!